Hoy se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre y por ese motivo en Rosario hay tres colectas de sangre con inscripción en médula ósea. Una de ellas acá al CEMAR, otra en el Consejo de 8 y media a 2 y media, tienen que ingresar y anotarse en el LIN y están haciendo otra en el ECU San Martín 750 y en el CEMAR de 8 a 18. ¿Por qué es tan importante donar sangre y registrarse como donante de médula? Es importantísimo porque la sangre la necesitamos todo el tiempo, la necesitan los pacientes todo el tiempo y el compatible es una en 40.000. Entonces cuando más inscriptos estemos en el registro más posibilidades tienen las personas que los necesitan. Vemos justamente que Rosario y los rosarinos están respondiendo cada vez más, cada vez que hay una campaña se suma mayor cantidad de gente. Sí, gracias a Dios últimamente se incrementó el registro, igualmente que los donantes, igualmente falta sangre, siempre, siempre falta sangre, hay que donar cuatro veces al año sangre, aparte de haberse registrado, porque la persona que recibe un trasplante de médula ósea necesita constantemente transfusiones de sangre, como así también de plaquetas. También es importante interiorizarse en el tema de plaquetas para poder hacer un banco de plaquetas. Pueden donar sangre a todas las personas que estén sanas, que estén bien de salud, que pesen más de 50 kilos y que tengan entre 18 y 65 años de edad. Hay que presentarse con el documento de identidad, no en ayunas, nunca en ayunas. Hay que tomar bastante líquido, bebidas dulces, porque eso hace que la donación, la extracción se tolere mucho mejor. Cualquier persona que pesa más de 50 kilos tolera muy bien la extracción, no hay ningún inconveniente. De lunes a viernes de 8 a 12 y los jueves también estamos por la tarde, para el que no pueda, la mañana por el trabajo, de 14 a 18. Y si no, a cualquier banco de sangre.